Salón de belleza y estética unisex Viviluz ofrece el mejor servicio para la belleza de las damas y la elegancia del caballero. Cortes, peinados, decoloraciones, extensiones, tratamientos capilares, maquillajes, manicura, pedicuro. 25 años de experiencia avalan la calidad de nuestros servicios. Visítenos y conozca nuestro nuevo local con ambiente climatizado y música funcional. En calle Mayor Peralta, entre Tacuaré y Trinidad, reserva de turnos para horarios especiales al 0741-252937 y 0985-152877 en la ciudad de Coronel Bogado.